Recordar a la gente de Guanajuato y bueno, todos los lugares de América que nos están viendo, que nos manden un saludo a través del WhatsApp al 5591-16809, signo de más, 52-1, recuerda al principio. Y bueno, desde cualquier parte del mundo puede llegar tu saludo a nuestro teléfono de Rancho Grupero. Ahí puedes pedir videos, saludos, mandarnos también tus fotos. Hay veces que nos mandan la foto y quieren salir en pantalla, pues ahí están, ¿no? Y bueno, saludos para el niño José María Gopal, de Bajos de Chilá, allá en Bajos de Chilá, Oaxaca. Un saludo para todos ellos a través de la señal de Canal 47. Y saludos a nuestros amigos de California, en especial a los trabajadores de Chicharro. Chicharro, ¿así se llama? Chicharro. Bueno, para Chicharro. De parte de Jorge Martínez, allá en California. Ellos nos sintonizan a través de la señal de Aztecas 31, allá en la Unión Americana. Y bueno, saludos para nuestros amigos de Carolina del Norte, en especial a nuestro amigo Daniel León, la Guerra del Sur, un saludo para él. Ahí vamos a estar poniendo en Facebook sus saludos, de ahí de cuando en cuando nos manda saludos. Y bueno, vamos a estar poniendo su música también. Ah, tenemos un cumpleaños, cumpleaños para José Luis Ríos, saludos para José Luis Ríos. Ahí nos queda pendiente ese pastel, mi querido amigo Pato, ¿le dicen paso?